¡Ah! Bueno, Venezuela, vamos a bailar y a gozar del grupo Canela Oye, te voy a ver que está bien Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Y cruza las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Y cruza las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una unidad, un salón en el cajano Otra vez en el espejo, que me quito un buen consejo Un juguete robelero, aunque no tienes primero Un caballito cerrero, una borra por milero Un párbaro, un riachuelo, un pedacito de cielo Y caminas de negocio, y caras cosas buenas Que la vida es una voz, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Y cruza las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Y cruza las cosas buenas que tiene la vida